¡Está al revés! Aquí falta algo Una tarde de verano Como cualquier otra En la casa de Santi ¡Ya escuché! ¡Ya voy! ¿Dónde está mi guitarra teléfono? Ah, sí Ahí está ¡Ya voy! ¡Qué insistencia! ¿Hola? Voy para allá Se trata de una misión muy importante, querido amigo Tienes razón Me llevaré las esferas de poder Como lo sospeché Los monstruos de papel han secuestrado el barco en Nau sector Asia 2905-2020 Ahí están Papel mayor y papel menor Con su ejército Esferas de poder Apliquemos el plan Centauro 25 Buscaré un modo de acercarme sin ser descubierto Por el riesgo es peligroso Pero es la única manera Mientras tanto Las esferas de poder se encargaban de los jefes de aquel ejército de papel Sin saber que una sorpresa los esperaba Listo Por este costado podrá acercarme sin ser descubierto ¡El monstruo de celulosa! ¡A la carga! Utilicemos todo en nuestro poder de esperar Misión cumplida Amigo, lo logramos Recuperamos el cargamento con medicamentos ¡Suscríbete al canal!